Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que lo da, doblar la esquina Perfumado de albahaca y manzanilla Se entiende la luna cuando él me mira Se los he hecho tarde, entre risas y llentos la vida se ha ido Yo soñando con él, besoando las noches Viviendo con alguien que nunca es querido Se los he hecho tarde, tu sonrisa y la mía se la llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire, y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que lo da, rondar mi calle Vigilando mi casa, mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La leña arde Arde El fuego está encendido Viljie